Y nos vamos hasta el gigante sudamericano, pues más de 500 personas volvieron a salir a las calles de Sao Paulo en protesta contra el Mundial de Fútbol, a falta de 44 días para que comience la competencia de la que Brasil es anfitrión. La concentración se realizó por primera vez en la zona este de la capital paulista, donde se encuentra el estadio Arena Corinthians, que será sede de seis partidos durante el torneo, entre ellos el inaugural el próximo 12 de junio entre las selecciones de Brasil y Croacia. Grupos de brasileños se han manifestado en los últimos meses por el gasto realizado por la organización de este evento, en lugar de destinar esos recursos a sectores como salud, educación y vivienda que aseguran están en condiciones pésimas.